y de eterno me saluda por favor y de eterno me salude ok, aquí estoy haciendo un video esto es un lugar muy bonito me voy a cacher me venís a hacer una bonita meditación aquí aquí está todo el estrés ya voy a seguir moviéndome para ir hacia adentro venga, venga de rodillas ya está, he salvado he morido es un mar muy bonito, la verdad que es una experiencia muy bonito la gente que quiere puede venir aquí y Samanguang, para venir a hacer este aventura puedes venir a Oyakachi esta es la casa en la cima de la montaña es muy aventura voy a poner mi video en Facebook, Instagram, todo que nadie puede ver y venir a ver este lugar es muy emocionante